Música Mi nombre es Brian Toledo, tengo 18 años, vivo en Marcos Pá y compito en el lanzamiento de jabalina, el atletismo se llama, pero mi evento es la jabalina y estaré en Londres compitiendo con los grandes que son Torkins, Picamaki y tantos otros que bueno, mi objetivo es allá ir a aprender de ellos que son los padres de esto en el momento Pienso que no, serán parecidos los de Singapur que estuve en el 2010, me lo imagino por ese lado pero de adultos, estuvimos en una villa olímpica, todo igual así, pero creo que es así y si no, bueno, mejor que te sorprenda, ¿no? Me amo entrenar y hasta el último momento que no termine el último abdominal del día no me voy a mi casa sea a las 11, 12 de la noche no me voy porque me acuesto y me siento culpable de no haber terminado una abdominal y capaz que esa abdominal era en los centímetros que me faltaron para ganar algo así que, eso, sea la hora que sea, no me importa la hora yo sino terminar y irme satisfecho a mi casa La planificación ya está hecha desde noviembre y lo único que hay que hacer es mantenerla y bueno, hay que hacer lo que dice el plan desde noviembre ya está todo planeado, todo lo que está saliendo está planeado ya Me descubrió él en la escuela lanzando pelotitas de softball, tenía brazos muy rápido, naturalmente y él lo que hizo fue desarrollar ese brazo que hoy en día, si usted compara entre varios deportistas tengo uno de los brazos, no el don del brazo, pero es privilegiado entre todos es muy rápido, no es el más fuerte, pero es rápido y es lo que necesita para 800 gramos Para mí, todo momento es clave, desde el día anterior ya y me hace fuerte mi familia, mi entrenador, tanta gente que me rodea Patricia Weiman, del TELAM, de todos, medios, personas, el doctor Prada mi mamá, mis primas, mi hermana, me dan la fuerza que necesito para estar ahí adentro para ser quien soy y sacar lo que tengo adentro ellos son los que me fortalecen y son mi felicidad y si yo estoy feliz y yo disfrutan, y sé que si me va bien son felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video